Hola a todos, el día de hoy, estoy en la kilométrica 264 de la línea F, la ciudad de Río Brautamolipas Aquí tenemos otro local Este parece ser el local Matamoros Camargo, si no también es el Matamoros Reynosa Con la 20.95 Y la 20.55 Alrededor de las 11 de la mañana son hoy Aquí terminamos con este par de góndolas de Boxcar de Cemex Ahí se va amigos El día de hoy, la kilométrica 264 de la línea F Suscríbanse para más contenido como este, no olviden activar la campana Denle like, comentenlo, síguenme en mi Instagram Orlando-ZV2000 Hasta la próxima